Es hora de poner en práctica algunos de los conocimientos adquiridos con anterioridad. Veamos el funcionamiento de Amazon Elastic Compute Cloud y profundizaremos su arquitectura y funcionamiento. Este servicio está diseñado para facilitar a los desarrolladores recursos informáticos escalables basados en la web. Seguimos con Cómputo en la Nube, Cloud Computing.